¿Cómo estás, bravo? ¿Qué? Estoy... estoy bien. ¿Seguro? Juraría haber oído algo ahí atrás. No te rías de mí. Dicen que ni siquiera el cártel viene aquí el día de los muertos. Que los muertos se levantan y atacan a los intrusos. Vale, pero cuando te arrastren hasta una tumba no me mires. ¡Para tu pelea, cobarde! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Tengo un regalito para vosotros! ¡Granada! ¡Por delante! ¡Cuiden el tronco! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Esta no vale! ¡Una granada! ¡Iré por el tronco! ¡Eso haré! ¡Granada va! ¡Granada! ¡Ey! ¡Miro una granada! ¡Eh! ¡Giro una granada! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Mierda! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Acaba rápido y sigue avanzando! ¡Gamada! ¡Va! ¡Una granada! ¡Eso haré! ¡Ha caído la ametralladora! ¡Usa la ametralladora! ¡Venga! ¡Vamos a volar! ¡Viona! ¿Ahora a dónde? ¡Esa entrada debería para eso! ¡Vamos! Vale, Bravo y yo vamos a entrar. Fiona, quédate aquí y vigila la puerta. ¡Y una mierda! ¡No me quedaré atrás! He tenido un presentimiento. Necesitamos que alguien se asegure de que no nos sigan. Si vienes con nosotros, les dejas la puerta abierta. ¡Eh! Nuestra misión es Córdoba, no Bautista. Si encontramos a Bautista, es todo tuyo. Juradlo. Lo juramos. ¿Vale? Vale. Vamos. ¡Eh! ¡Vais a necesitar esto! Gracias. ¡Esto está! ¡Esto está! Estate atento y apunta a los destellos. ¿Te has sabido eso? ¡Shhh! ¡Shhh! Bueno. Tenemos que estar atentando a un ascenso. Entonces ya no te preocupes. ¡Cabrones! ¡No pierdas la puta pistola! Es la única... No te preocupes. Granada va. ¡Sigue la electricidad! Quizá nos lleve de vuelta a la iglesia. Recibido. ¡Sólo tenemos la pistola! ¡Acepta! ¡Le estoy cobriando! ¡Lanza una granada! ¡Granada! ¡Mierda! ¿Cómo está esto? Cuidado, parece una trampa. ¡Cuidado! ¡Vienen por arriba! Vale, ¡vamos! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! 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 Esta vez estoy contigo, hermano. Sois unas nenazas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!